¿Qué disfrutaste más? ¿Ganar la libertad con San Lorenzo o salvarlo del descenso? Hey gente, ¿cómo andas? Yo soy Ezequiel, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy acá con... Néstor Ortigosa. Bueno, Néstor, un placer que estés acá en mi canal, que me recibes acá en tus canchitas a Ortigosa, están buenísimas. Vamos a hacer el reto de los 90 segundos. ¿En qué consiste? Ver cuántas preguntas contesta Néstor Ortigosa en 90 segundos. ¿Qué es lo del chico? Román. ¿El mejor jugador de la historia es? Román. ¿El mejor en tu puesto hoy? Néstor Ortigosa. ¿Actualmente cuál es el mejor equipo de fútbol argentino? River. ¿Y el mejor jugador? Néstor Ortigosa. ¿Quién es el mejor técnico? Gallardo. ¿El mejor partidario de penales de la Superliga es? Ortigosa. ¡Portigosa! ¡Gol! ¡Qué locura lo que hizo! ¿Sabes cuánto cerraste en toda tu carrera? Cuatro. ¿Cuánta plata llegas a ganar en un campeonato de penal? Cuatro mil pesos. ¿Qué es peor, Pedro? ¿En final de Libertadores contra tu clásico regalo o descender? No, descender. ¿Qué diferencia es más? ¿Ganar a Libertadores con San Lorenzo o salvarlo del descenso? No, no descender. Treinta y tres minutos, mano a mano con Ciarini. Ganando Instituto 1 a 0. ¡Allí va Ortigosa! ¡Algo! ¿Te gustaría volver al club en este mercado de pasés? Sí. ¿Algo de lo que te arrepientas? No. ¿Cuánto fue lo máximo que llegaste a pesar jugando al fútbol? 85. ¿Tu comida favorita? Caminadilla con puré. ¿Un sueño que haya quedado pendiente en tu carrera? No, ninguna. ¿A qué edad te gustaría retirarte? Treinta y siete. ¿En dónde? San Lorenzo. ¿Un club al que nunca irías? Vélez. ¿Y uno al que estuviste cerca de jugar? Boca. ¿Se te llevan las dos ofertas, ibas a Boca o River? San Lorenzo. ¿Cuál es el clásico más picante del fútbol argentino? River-Boca. ¿Tu mayor logro con Rosario Central? Ganaba Copa Argentina. ¿El mejor jugador con el que jugaste? Seba Blanco. ¿Y al que más le pegaste? Ay, a Coda. No, no. Pará, pará, pará. La patada que fue la peor patada que fue, fue al Rayo Mensegué. De pie a pie la cambia Romanioli. Con todo abajo. Se va, se va, se va, se va. Claro, estaba hace un rato jugando al filo. Roja directa para Ortigosa. ¿El mejor insulto que te dijeron? ¿Dónde disputas sea per temporada? Una pizzería libre. Y así quedó la tabla de posiciones del reto de los 90 segundos. Liderada por Silvio Romero con 38 respuestas. Seguido por Mauro Zárate, Iván Pichu del Pulga Rodríguez y Nacho Fernández con 35. Darío Ciotenich está sexto con 34. El puesto número 7 está compartido por Julio Bufarini, Fabián Cubero y Martín Benítez con 33. Lisandro López y el Chicho Serna están décimos con 31. Seguidos por Sebastián Torrico con 30 y el Pepe San con 27. Y los últimos 3 puestos son para ahora Néstor Ortigosa con 26. Claudio Canigia también con 26 y último Hernán Crespo con 20. Hasta acá, espero que les haya gustado. Néstor, un placer que estés acá en mi canal. Fue muy bueno. Vamos a ver ahora a qué jugador querés desafiar. A ver si te podés superar. Al Vipi Romagnol. Vipi Romagnol estás desafiado. Si quieren ver este video, ¿cuántos likes tenemos que meter? Tirá un número, el que vos quieras. ¿Cuántos likes? Sí, un número, un número. 25.000. 25.000 likes. Bueno, todos tienen que darle mucho a parar este video. Suscríbanse a mi canal. Comenten cuál fue la punta más picante. Y qué preguntas quieren que conteste el Vipi Romagnol. Está acá el video y hasta la próxima. Nos vemos.